El desnudo en el agua juguemos, tú me pides, yo te pido, te voy a atrapar Quiero montarme en tu velero, ponerte en el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Quiero montarme en tu velero, ponerte en el sombrero y hacernos eso, ay, 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 ay Son tus curvas mi prisión, eres toda mi obsesión, y me sube la manera Siento fuego en mi interior, morca mi corazón, sube, sube la manera Mi cuerpo lo pide y tú no te decides, juguemos un rato a no pensar Mi cuerpo te llama, desnudo en el agua juguemos, tú me pides, yo te pido, te voy a atrapar